Son las siete de la mañana con veintinueve minutos, siete horas con veintinueve, continuamos con más información. ¿Cuál es la demanda en educación superior que tiene Santo Domingo? Este Santo Domingo que crece, que es cabeza de región, que llama la atención también de la población estudiantil universitaria de toda esta región del trópico húmedo que superamos los dos millones de habitantes. Y que la oferta académica que existe en Santo Domingo como tal, como centro, como corazón, como centro de abasto, de capacitación, de servicios, se vuelve un referente para toda la zona. Y también dentro de nuestro territorio un referente es la UTE, la Universidad UTE, en Santo Domingo, que tiene una interesante oferta académica, pero también cómo empatar la academia con el desarrollo de la ciudad, con esas necesidades que tiene nuestro territorio para irse consolidando como ese territorio productivo, comercial y cabeza de región. Se encuentra con nosotros el rector de la UTE, Ricardo Hidalgo, a quien le vamos a dar la más cordial de las bienvenidas. Muy buenos días, que guste tenerlo con nosotros. Ricardo, bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo a quienes nos siguen desde Saracay. Muchísimas gracias. La UTE es parte de la educación en Santo Domingo desde hace muchísimo tiempo ya. Y ese empate que necesitamos entre la academia para promover el desarrollo es interesantísimo. Que la academia no está aislada, sino que es parte de cómo lograr esta sinergia que vaya fortaleciéndose para hacer ese motorcito que nos dé mejores propuestas. Usted lo ha dicho. Efectivamente, la UTE es la Universidad de Santo Domingo desde hace 44 años de vida institucional que tiene la sede con una oferta académica amplia. Es muy satisfactorio decir que alrededor de 5 mil profesionales de la región se han graduado en nuestro centro, tanto en los programas de grado como de posgrado, y seguimos innovando, seguimos ampliando la oferta académica. Se escucha con mucha frecuencia en época de elecciones que hay ofertas para crear la Universidad de Santo Domingo. La Universidad de Santo Domingo está creada hace 44 años y nosotros estamos involucrados en la comunidad, no sólo formando profesionales, sino también a través de programas y proyectos de vinculación con las distintas instituciones públicas y algunas ONGs para atender a las poblaciones más vulnerables y por otra parte también detectar o hacer diagnóstico de cuáles son los requerimientos educacionales que tiene la región. Ricardo, ¿cómo analiza la UTE en el contexto nacional? Porque este es un territorio especial, es un territorio que cambia permanentemente. Hay territorios que permanecen a lo largo de los años porque ya son territorios maduros. Aquí Santo Domingo es una tierra realmente joven que cada vez que uno llega como que se sorprende, más grande, más amplio, con mayor perspectiva. Nosotros también los santodomingueños reconociendo nuestras potencialidades, ser cabeza de región, por ejemplo, pero la UTE a nivel nacional, ¿cómo trabaja o cómo le ve a Santo Domingo para ir aportando e ir siendo parte de este crecimiento? Bueno, nuestra sede matriz tiene 52 años, tenemos dos campus en Quito, la proyección que tenemos sobre nuestros estudiantes es nacional, tenemos estudiantes de todas las provincias del país y efectivamente con Santo Domingo ocurre algo distinto. Es una ciudad muy dinámica, muy cambiante, con unos requerimientos cada vez que nos ponen a pensar y a trabajar para seguir innovando. En este semestre la UTE está abriendo la carrera de odontología, debo manifestarles que odontología desde hace varios años es una carrera que está ranqueada y que tiene desde el punto de vista de la acreditación las mejores calificaciones del CASES y ya son cinco años consecutivos que nuestros graduados tienen que presentarse al examen de habilitación profesional, por supuesto. Y entonces nuestros graduados son los números uno en los exámenes de habilitación profesional. Entonces estamos con odontología, estamos con ingeniería industrial, estamos con arquitectura y estamos abriendo también la carrera de ingeniería civil. No está por demás decir que la UTE es la única universidad que tiene ocho carreras presenciales en este momento en Santo Domingo y tenemos más de una treintena de programas de maestrías en línea en las distintas áreas del conocimiento a las que se pueden acceder a unos precios realmente competitivos, por hablar un poco del mercado de la educación. Interesante. En las análisis con ustedes se ponen, me imagino que con muchos técnicos tratando de entender los datos, ¿cómo determinan cuáles son esas carreras que el territorio necesita? Porque es un territorio que crece y se dice debería, para cubrir la demanda local, estas son las carreras que hacen falta. Y en este contexto, en ese análisis técnico-académico, dependiendo de la demanda que tiene el territorio, ¿por dónde tiene que crecer Santo Domingo? Bueno, los datos de las entidades públicas y en este caso de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología demuestran que Santo Domingo tiene una demanda insatisfecha en la mayoría de las carreras. Esto se da porque quienes se gradúan, tanto de las instituciones secundarias, privadas o públicas, no logran acceder todos los graduados a los programas que se ofertan. No está por demás decir que en la zona de Santo Domingo, incluyendo la Concordia, por supuesto, tenemos ocho universidades. Dos de ellas recibimos asignaciones del Estado para becas, la UTE es una universidad muy inclusiva, el 60% de nuestros estudiantes tiene algún tipo de beca. Hay una universidad privada y hay una universidad del Estado. Sin embargo, estas universidades no logran satisfacer la demanda en cuanto a los estudiantes. Solo por poner un ejemplo, en medicina, y en Santo Domingo hay solo una carrera de medicina en este momento, hay una demanda no satisfecha de alrededor de 500 estudiantes cada año, que tienen que buscar otras alternativas. Ahora, también es verdad que, si bien es cierto, podemos hacer disquisiciones sobre las necesidades, también hay que ver la infraestructura instalada. O sea, la capacidad instalada del hospital regional aquí es pequeña, se requieren de docentes en ejercicio profesional, porque en la medicina obviamente no podemos tener profesores que se dedican exclusivamente a enseñar en la pizarra. La medicina requiere de una práctica muy intensa y en escenarios. Entonces, es debido a eso que por el momento nosotros no hemos lanzado la carrera de medicina. La UTE tiene una carrera de medicina desde hace 22 años, está también entre las de más alto prestigio en el país, y esperamos en algún momento tener la posibilidad de ofrecer a Santo Domingo la carrera de medicina, enfermería, entre otras. Claro, Santo Domingo, más o menos sobre los 11 mil estudiantes cada año se gradúan, y esos 11 mil no logran entrar a las universidades porque o no logran económicamente o no tienen el puntaje necesario o simplemente no tienen las posibilidades económicas de poder acceder a esta educación superior. En todo caso, esta oferta, como usted bien lo señala, en el tema de medicina, por ejemplo, se necesita también el tener hospitales, el tener infraestructura para saber dónde se van a ocupar. Caso contrario, tendremos profesionales con título que no tienen dónde trabajar. Ah, efectivamente. Ese es un problema grave. ¿Cuáles son las otras carreras que los jóvenes, por ejemplo, deberían dedicarse, deberían estudiar? Porque hay posibilidad de mercado, porque usted estudia pensando que el día de mañana voy a tener o empleo, o autoempleo, o emprendimiento. ¿Por dónde deben pensar los jóvenes? Ya, de acuerdo con los índices de empleabilidad, las carreras de más alto rendimiento económico son las de salud. Todo el mundo ahora quiere estudiar medicina, está de moda, veterinaria, ingeniería civil es una de las carreras de más alta demanda, no satisfecha a nivel del país, y con una alta tasa de empleabilidad. Y estamos hablando ahora de toda la innovación, ¿no? Vamos a crear una nueva carrera de ingeniería agronómica, pero con la incorporación de la tecnología en el campo, el uso de drones, el uso de los sistemas satelitales para la predicción del tiempo, temas que tienen que ver con medio ambiente. Es decir, cada vez más la incorporación, en este caso, de nuevas tecnologías, y ahora que está tan de moda la inteligencia artificial, viene a constituir un gran reto para las universidades, porque tenemos que adaptar sobre la marcha nuevas propuestas educativas, y sobre todo con un currículum, con un pensum, que esté acorde a las necesidades de los empleadores. Porque, debemos decirlo, Santo Domingo es una comunidad muy dinámica, pero se requiere de la formación de profesionales de primera calidad, de alta especialidad. Y, por supuesto, aquí tenemos un margen muy grande para trabajar en todo lo que es la ganadería, la agricultura, la agroindustria, la tecnificación en la agricultura, todo lo que tiene que ver con ambiente, reforestación, en fin. Es decir, hay mucho por hacer todavía en educación superior en la región, y como yo ya lo había manifestado antes, la UTE tiene un campus de 40 hectáreas, hemos graduado a 5.000 profesionales, en la actualidad tenemos más de 1.000 estudiantes que están cursando, aspiramos a que en los dos próximos semestres lleguemos a tener 2.000 estudiantes en la sede. Nuestros docentes son afines al área de su especialidad, todos los profesores tienen o título de maestría o título de Ph.D. Es decir, estamos hablando de ofertar una educación de calidad para Santo Domingo de Los Ángeles. Otro de los componentes y que hemos visto muchísimo en la UTE que promueve es el gusto por esa carrera, porque a veces nos ha pasado que estudio, porque es tradición familiar, porque los papás quieren, pero es a lo que te vas a dedicar el resto de la vida. Y a veces los jovencitos salen 17, 18 años del colegio, y es difícil, a veces a los 40 estamos buscando todavía cuál es nuestro objetivo o nuestra razón de ser en este mundo. En esa edad, ¿cómo ayuda la universidad para identificar cuáles son mis gustos también, las motivaciones personales y posiblemente las habilidades que tendrían que pasar antes de decidir una carrera universitaria? El acceso a la universidad no se hace por exámenes de conocimiento, sino de aptitudes. Y entonces lo que nos interesa es medir la capacidad que tiene el estudiante de resolver los problemas. Es verdad que la educación secundaria todavía tiene que mejorar, porque tenemos modelos que ya son, hasta cierto punto, caducos, pero, y que estimulan exclusivamente la memoria. Entonces, nuestros test evalúan la creatividad, el pensamiento lógico, el pensamiento matemático, todos los temas que tienen que ver con las habilidades comunicacionales, porque un profesional debe saber comunicar. Y de esta forma podemos hacer un diagnóstico de cuáles son las tendencias, de acuerdo a las respuestas que dan los chicos en nuestras pruebas, para saber si la orientación es hacia el área de las ciencias exactas, de las ciencias biológicas, de las ciencias sociales, de nuevas ofertas académicas. Y obviamente, si de algo nos podemos enorgullecer, es de que las tasas que tenemos en la universidad, tanto de repitencia como de deserción, están entre las mejores del país. A nosotros nos interesa que el estudiante llegue a la universidad, se empodere de su carrera, se enamore de su carrera, aborde temas que van más allá de la profesión y que tomen en cuenta cuestiones que tienen que ver no sólo con las habilidades y destrezas, sino fundamentalmente con actitudes y valores. Por lo tanto, reciben una formación tutorizada, muy personalizada, y esto nos ayuda a disminuir la deserción estudiantil en nuestra institución y además nos permite graduar a los chicos en el tiempo en que deben graduarse. Porque lo importante no es sólo que entren a la universidad, que se gradúen en el tiempo en que tienen que graduarse y que luego estén lo suficientemente formados para que puedan encontrar empleo lo más pronto posible en las mejores condiciones, en un mercado laboral que también es muy competitivo. Estamos hablando ahora de 64 universidades en el país, y más de un centenar de institutos superiores. ¿Cómo está trabajando la UTE en esta nueva demanda del mundo? Ya no queremos estudiar tantos años. Queremos como que los jóvenes y las nuevas tecnologías y luego de la pandemia y las redes sociales se necesite a lo más práctico posible. Porque lastimosamente usted señalaba, las escuelas, los colegios, siguen con esta educación de memorización, del coeficiente intelectual, el tema de las emociones no se trabaja, el tema de las voluntades, de los valores, lastimosamente no se trabaja. Pero la universidad creemos que ha tenido una mejor evolución en el respecto al tema de la educación, pero ¿cómo se adapta también en ofertas técnicas, más prácticas posiblemente de menor tiempo? ¿Eso le hace bien? ¿Eso realmente funciona? ¿O se debería seguir manteniendo carreras que sean un poco más profundizadas? Esto es un tema complejo, porque si bien es cierto necesitamos cada vez más técnicos, no podemos llenar el país de doctores, médicos, abogados, ingenieros, se requieren carreras de ciclo corto, los estudiantes no compran o no han comprado la idea. Primero creo yo por un tema que es parte de la cultura del país. Todo el mundo quiere ser doctor, todo el mundo quiere ser ingeniero, a nadie le gusta que le digan tecnólogo, técnico, automotriz. Si puedo ser ingeniero automotriz, ¿por qué me voy a quedar de técnico? Entonces, ahí hay una brecha muy interesante que debe ser cubierta y que como país en vías de desarrollo necesitamos de gente capacitada y de ciclo corto. Ahora mismo la universidad está trabajando en una unidad de carreras técnicas y tecnológicas y esperamos que para el próximo semestre al menos tengamos tres o cuatro carreras ya autorizadas para su implementación. De momento no les digo cuáles son, pero está metido el tema de la Big Data, está la inteligencia artificial, la programación, que es una de las necesidades que hemos percibido a nivel de país. Sin embargo, hay mucho que hacer para que los chicos luego puedan también acceder a una formación especializada y aquí están las maestrías para este grupo de profesionales que salen carreras técnicas y tecnológicas. Los desafíos son muy grandes. Hay que vender a los chicos que en un tiempo corto de dos años de formación intensiva pueden insertarse en el mercado laboral y eso sobre todo para las poblaciones de menos recursos económicos puede ser una muy buena alternativa y después pueden continuar obviamente mediante homologación una carrera más larga. Interesante. Estamos trabajando en ello. En el tema cultural como es. Para cerrar, recordemos cuáles son las carreras en las que los jóvenes en Santo Domingo puedan acceder a través de la UTE. Bueno, aquí tenemos las clásicas que ya vienen de mucho tiempo. Hay algunas que están solo habilitadas para la edición de títulos profesionales. Son alrededor de 14. Pero entre las más relevantes tenemos negocios internacionales, arquitectura, como había comentado, que estamos abriendo ahora, ingeniería, odontología, veterinaria. Tenemos ingeniería ambiental, ingeniería industrial. Tenemos electromecánica. Es decir, carreras de distintos sectores del conocimiento que nos permiten abordar lo que la UNESCO exige de una formación universitaria. ¿Cuándo comienza el próximo periodo? Estamos ahora mismo terminando ya el periodo académico. Este mes, a finales de mes, tenemos unas carreras más cortas que otras, unas de 18 semanas y otras de 1000 semanas, pero a finales de mes terminamos. Y la segunda semana de octubre estamos iniciando el nuevo periodo académico. Hago un llamado a la comunidad, a los padres de familia, a los chicos que se están graduando. Con mucha frecuencia hacemos ferias y hacemos casas abiertas para que nos conozcan. Es bueno que conozcan la universidad. Entren a sus laboratorios. Tenemos un equipamiento con tecnología de punta. Y como había manifestado, unos docentes realmente de lujo que van a garantizar una adecuada formación en la profesión y también en lo que usted hará manifestado de las actitudes, de los valores, etc. Ser buenos profesionales, pero sobre todo mejores personas. Seres humanos. Muchísimas gracias, Ricardo, por habernos acompañado en esa mañana. Muy amable. Ricardo Hidalgo, que es rector de la UTE, a propósito de esa oferta académica y a dónde va este Santo Domingo en lo que a oferta académica y demanda en un momento determinado. Hay que analizar, sentarse, porque es la carrera del futuro. Los padres con los chicos debemos sentarnos para analizar los gustos, por un lado, las oportunidades que tienen, empatar esa potencialidad y el valor que se le puede dar en el mercado para aportar en el desarrollo del territorio. 7 con 47. Edwin tiene más información.